Te amo Aunque a veces te maldiga Aunque juegues con mi suerte a quererte Nadie me obliga, te amo Mi calle no tiene otra salida Tiene una dirección en tu vida Y tu corazón Te amo más que a la verdad A la vida y al amor Te amo sin medida Con todo lo que soy Te amo más que al cielo Pregúntaselo a Dios Te amo sin remedio Te amo por los dos Te amo Aunque a veces me hagas daño Por creer lo que te dicen de mí Y pensar que te engaño Te amo más que a la verdad A la vida y al amor Te amo sin medida Con todo lo que soy Te amo más que al cielo Pregúntaselo a Dios Te amo sin remedio Te amo por los dos Te amo más que a la verdad A la vida y al amor Te amo sin medida con todo lo que soy, te amo, amor.